Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados y medios que nos acompañan. A nombre del diputado Alejandro González Murillo, presento iniciativa en favor de los adultos mayores. Para el encuentro social, la institución familiar es uno de los conceptos sobre los que reposa el tejido social. Más valioso, por lo que siempre merece la pena trabajar. La iniciativa de reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que hoy someto a consideración de esta soberanía, abona a la solución de una realidad que necesitamos encauzar desde ahora. Toda vez que la pirámide poblacional se ha alterado, lo que proyecta futuro un México viejo. Y es que para el 2015 existía una población de 65 años y más, aproximadamente, de 8 millones 546 mil 566 personas adultas, de las cuales el 86.7% estaban afiliados a algún servicio de salud, y un 12.90% no tenían algún acceso. Esto significa que un millón 102 mil 80 de nuestros adultos mayores de ese rango de edad sí podían ejercer su derecho a la salud. Estas cifras resultan lacerantes a la conciencia. La falta de acceso a una adecuada atención médica, en razón de su condición de edad y deterioro, pone a nuestros adultos mayores en una situación vulnerable. Si bien la ley ya establece, dentro de su artículo quinto, el derecho de las personas adultas mayores al acceso a la salud, a alimentación y a una familia, la letra muerta por cuanto al acceso a servicios de salud es donde reside el detalle al momento de costear la atención médica y hospitalaria, especialmente si se trata de servicios de origen privado. Con nuestra iniciativa se pretende que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM, para el cumplimiento de su objetivo, realice las acciones necesarias para celebrar convenios con el sector salud, a fin de garantizar descuentos en los bienes y servicios que presta la iniciativa privada en materia de salud, y especialmente en el tema de atención hospitalaria, que es donde el acceso a este derecho se encuentra el mayor entredicho. El mercado, el Estado y la sociedad civil necesitamos trabajar codo con codo, con altura de miras y amor por México, para combatir la falta de oportunidades para las personas adultas mayores en materia de acceso a la salud. Se trata entonces también de un tema de exclusión social que como grupo parlamentario nos demanda la mejor de nuestra capacidad propositiva y actitud incluyente. De acuerdo con los resultados referentes a las personas adultas mayores de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010, el 27.9% de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad. El 40.3% describe como sus problemas principales los eneconómicos, el 37.3% la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y el 25.9% los laborales. Todos estos son medios necesarios para llevar a cabo una vida digna. De acuerdo con el documento anterior citado, 8 de cada 10 personas adultas mayores se atienden con médicos de servicios de salud pública, mientras que 3 de 10 lo hacen con servicios médicos privados. Casi 4 de 10 señalan que se atienden con remedios recomendados por familiares o amigos, y 1 de cada 10 acude a medicinas alternativas. Sirva la presente iniciativa como un testimonio de gratitud, preocupación y ocupación para mejorar sus condiciones de vida digna. Por su atención, muchas gracias, es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Pería Santos. Túrnese a la comisión. ¡Gracias!